Radio Natividad presenta Primera Lectura del Día Del Libro del Génesis, capítulo 12, versos 1 al 9 En aquellos días dijo el Señor a Abrán, Deja tu país, a tu parentela y la casa de tu padre, para ir a la tierra que yo te mostraré. Haré nacer de ti un gran pueblo, y te bendeciré. Engrandeceré tu nombre, y tú mismo serás una bendición. Bendeciré a los que te bendigan, maldeciré a los que te maldigan. En ti serán bendecidos todos los pueblos de la tierra. Abrán partió como se lo había ordenado el Señor, y con él partió también Lot. Tenía Abrán setenta y cinco años cuando salió de Harán. Abrán llevó consigo a Sarai su esposa y a Lot su sobrino, con todos los bienes que habían acumulado, y los esclavos que habían adquirido en Harán, y salieron en dirección a Canaán. Llegaron a Canaán, y Abrán atravesó el país hasta la región de Siquén, y llegó a la encina de Moré. Por entonces habitaban ahí los cananeos. El Señor se le apareció a Abrán y le dijo, A tu descendencia le voy a dar esta tierra. Entonces Abrán edificó ahí un altar al Señor que se le había aparecido. De ahí pasó a las montañas al oriente de Betel, y plantó su tienda entre las ciudades de Betel al poniente y de Hai al oriente. También ahí le construyó un altar al Señor e invocó su nombre. Luego se fue trasladando por etapas hacia el sur. Palabra de Dios, te alabamos Señor. ¡Gracias! ¡Gracias!